El país va a contar con un sistema único de direcciones. Esto implica que va a haber una única codificación, digamos, nacional, tanto, digamos, de las direcciones en su escritura como la conocemos y en la nomenclatura de las calles que dan las intendencias, como también va a haber un código único, adicional, alfanumérico, que para aquellas, digamos, casas donde estén en lugares donde no haya una dirección asignada aún por las intendencias, van a poder contar con esa dirección adicional que va a permitir que, bueno, los servicios públicos, por ejemplo, puedan acceder. Una ambulancia, UTE, OCE, etcétera. Esto va a permitir, en definitiva, mejorar la condición de vida de las personas. Es decir, la dirección, en definitiva, es un derecho humano importante. Si uno va a presentarse a un trabajo, necesita dar referencia de una dirección, por ejemplo. Entonces, y destacar el trabajo conjunto que hicimos. Es decir, esto, quien lidera es la infraestructura de datos espaciales y quienes apoyamos es el Instituto Nacional de Estadística y a GESIC. Al INE le importa mucho, obviamente, por las encuestas, por los registros administrativos que utiliza. Tener la georreferenciación de esa información es muy importante. Y esto genera un antecedente muy importante, de hecho, en América Latina. Es decir, va a ser un sistema que va a generar un mapeo completo de todas las direcciones del Uruguay. La primer base completa va a surgir del próximo censo de población. Ahí va a tener un mapeo muy exhaustivo de las direcciones. Y luego hay que mantener esto hacia adelante con las nuevas direcciones, con las nuevas viviendas que vayan surgiendo. ¿Esto quiere decir, entonces, que el sistema va a empezar a operar después del censo? Bueno, en realidad el sistema ya va a comenzar a operar porque el país ya tiene una base de datos que es gestionada por la IDE y va a ser obligatorio para todos los organismos de la Administración Central el usar ese único estándar que provee la IDE. O sea, que a partir del 1 de enero del 23, todos los organismos públicos pertenecientes a la Administración Central están obligados a utilizar la dirección oficial, digamos, y ese estándar lo maneja la IDE. Lo que va a permitir el censo es ampliar esa base de datos y tener un mapeo mucho más exhaustivo. Pero con los datos que ya se tienen, ya pasa a ser obligatorio que se utilice eso. O sea, en vez de escribir 18 de julio con número, unos, otros con 18 de julio con letras, se va a escribir de una única forma consumiendo los servicios que provee la IDE.